Bueno, hoy día comenzamos Avanzas 24 desde el Museo Interactivo Mirador, que ha estrenado además una nueva sala, Arte y Ciencia. Estamos con Orieta Roca, su directora. Orieta, gracias por recibirnos además en esto recién estrenado, lleno de niños, éxito total. Cuéntanos un poquito lo que tenemos acá, Arte y Ciencia. Arte y Ciencia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 215 metros cuadrados, con 15 nódulos, que en distintas formas buscan mostrar fenómenos ópticos y, básicamente, ópticos y auditivos asociados a la expresión artística. Entonces, los niños van a poner acá, manipular, asombrarse, experimentar y descubrir y preguntarse respecto a lo que pasa, qué hace, qué, ese movimiento ocurra, ese sonido aparezca, esa ilusión, cómo ocurre. Como, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, estas bolas, ¿no? Que se abren y se cierran, que son parte de la ciencia, pero además son objetos artísticos. Son bellísimos. ¿Cómo llegan a seleccionar cada uno de estos espacios? Mira, básicamente, o sea, primero tiene que ver con, bueno, hay una historia cada vez más fuerte, que este es un tema que estuvo en el museo siempre, desde sus orígenes, como temática, art y ciencia. Entonces, hay ya una trayectoria respecto de qué, ¿verdad? También está marcada por aquellos fenómenos que es más fácil también mostrar de una manera anterectiva y lúdica. Y tercero, también un poquito en línea con lo que otros museos del mundo, que son nuestros preferentes, también tienen en exhibición. Entonces, digamos, es como un benchmark que nosotros tratamos de hacer. De hecho, hay algunos objetos que son objetos únicos aquí, por lo menos en la región, en Latinoamérica, y que fueron creados especialmente para este espacio. Exactamente. Mira, aquí tenemos algunas, al menos tres joyitas que me gustaría mencionar, que son imperdibles acá. Una es la mesa reactable, que después la pueden aprender, que es especial porque es, bueno, esa es única en Latinoamérica, y es como la misma imagen que uno tiene los DJ, ¿no es cierto?, manipulando para hacer música. Bueno, bueno, esta es una mesa que es para manipularla colectivamente y que lo que te permite es ver cómo el sonido es una onda, una onda que se transmite materialmente. Entonces, poder probar que una frecuencia mayor, por ejemplo, te da sonidos más agudos o una amplitud de la onda te da, en fin. Ahí van experimentando volumen, este tipo. Tienes el zootropo 3D, que es una maravilla. Ese es único en Chile. Y lo que se muestra acá es el fenómeno estroboscópico, que es que en base a imágenes estáticas, y dependiendo de la frecuencia con que esta luz estroboscópica se aplica, tú puedes ver que estas figuras, estáticas, pero que las distintas figuras constituyen un movimiento continuo, las ves, engañas a tu ojo. Es el antiguo ejercicio que uno hacía, al dibujar la libretita. Ah, cual, y le haces rapidito la diferencia de acá, es 3D, y son unos moñitos preciosos que danzan con una música, y tú ves que se mueven, y que segundos antes las viste rígidas. Eso está allá. ¿Y el tercer espacio? Y el tercer espacio es un arpa bella, bella, que es la arpa digital. Y ahí es un orgullo, además, porque fue un arpa diseñada acá, fabricada acá, con nuestros propios maestros que están en una madera preciosa, pero que no tiene cuerdas. Claro, son haces de luz. Son haces de luz. Que cuando son interrumpidos, están programados para que te den las notas. Correcto, Julieta. Bueno, esto se da, además, en el marco de 15 años que está cumpliendo el Museo Interactivo Mirador. Lo vemos lleno de niños, creo que hoy día hay como mil acá. Estamos grabando esta entrevista un día miércoles, abierto prácticamente durante toda la semana, con precios especiales para los colegios, en un desarrollo que es continuo, ¿no? Porque a diferencia de otros museos que conservan, que mantienen, este es un museo vivo, de alguna forma. Así es. Has dado un esclavo. Nosotros decimos, la característica nuestra como museo es que nosotros lo que buscamos no es conservar objetos adentro, porque acá la propia manipulación en la interactividad hace que los objetos se usen mucho. Lo que nosotros buscamos es conservar una experiencia, que sea la mejor experiencia de nuestros visitantes, especialmente, como tú ves, con niños y jóvenes, en una forma de acercarse a la ciencia distinta, interactiva y lúdica para hacerlos, reconocerlos, atraerlos, sorprenderse y aspectar en ellos la curiosidad y el interés por la ciencia. Entonces, esto de la experiencia es lo que nosotros queremos conservar. Ahora, perdón, lo que nos pilla a los 15 años es, yo diría, en una consolidación, o sea, después de 15 años iría el tercer museo más visitado de Chile. Nosotros recibimos 400.000 visitas al año. Solo después del Bellas Artes y el de Historia de la Ciencia, ¿no? Exactamente, por supuesto, claro. Y para nosotros es una tremenda obra, tremendo, tremendo, y se ha mantenido sostenido en el tiempo. Y además, en su labor social, hoy día nosotros recibimos 80.000, 90.000 niños gratuitamente, más allá de los precios especiales para colegios, que son los que vienen de sectores con mayor vulnerabilidad. Entonces, también un espacio para profesores y colegios de poder acceder a recursos metodológicos, pedagógicos, que no tienen probablemente en sus colegios, en sus establecimientos, y pueden utilizarlo luego en auta. Una última mención, perdón, porque también nos ven en otras regiones del país. Ustedes también hacen algunas visitas itinerantes, con algunas muestras especiales a otras ciudades del país. Claro, están todos invitados a venir acá en Santiago, acá en la Comuna de la Granja, pero ustedes también van a regiones, ¿no? Así es. Nosotros tenemos, hoy día, hasta la pudiéramos tener más, 10 movimientos que le llamamos las itinerancias, que son como una sala, son 250 metros cuadrados aproximadamente, 300, que van, se mueven por 10 regiones distintas durante el año, y que están un mes en cada región, ingreso completamente gratuito para todos los visitantes, colegios, familias, jóvenes, estudiantes, etc. Y es lo mismo, la misma metodología, el mismo sello, que es esta cosa interactiva, lúdica y de exploración libre, en verdad. A nosotros queremos que acá las personas se muevan por su propia curiosidad, al explorar nuestro museo. Muy bien, felicitaciones de nuevo, gracias por recibirnos en la base de 24. No, gracias a usted, bienvenido cuando quiera. Muy amado.